Mexicanos tengan un excelente lunes por primera vez en la historia. Una excelente noticia. México supera a Canadá en exportaciones. Gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador se pudo concretar el Tratado de Libre Comercio que estaba atorado. Señores, hasta Carlos Loret de Mola lo reconoció. ¡Mexicanos! ¡Sean bienvenidos a Campechaniando! Pues bueno, esta noticia es increíble. Por primera vez México supera a Canadá en exportaciones. Señores, competir con un país primermundista no es rollo. Vamos a leer primeramente cómo es que se da esto. El economista. Las ventas externas canadieses fueron por 449 millones de dólares. México pasó de la posición 13 a la 12 entre las mayores economías. Le ganamos a Canadá, señores. 451 contra 450 irán. Bueno, no es mucho, pero señores, es un país de primer mundo. Claro, son miles de millones de dólares. Las exportaciones en México crecieron el 10.3% y el 6.9% en Canadá. Por primera vez en la historia, las exportaciones de productos en México superaron a las de Canadá. De acuerdo a los datos del Inegi y Estadísticas de Canadá, en este año las exportaciones mexicanas al mundo sumaron 459 mil 920 millones de dólares, mientras que las ventas externas de Canadá fueron por 449. Con ello México pasó de la posición 13 a la 12. Imagínense. El desplazamiento fue por la cantidad marginal luego de que las exportaciones mexicanas presentaran un crecimiento interanual del 10.1%. Andaban diciendo que con López Obrador iba a ser imposible crecer. Carlos Slim hace poco dijo, sí se puede. ¿Por qué ellos ya tenían esta información, señores? El comercio es dinámico. Hay algunos años donde un país exporta más que otros. Lo que sí se está viendo es una integración del alto valor de los países. ¿Y dónde se van a ver estos incrementos? Comentó Miguel Noyola. Para mí esto no es de consecuencia, sino al contrario. Los países están empezando a equilibrarse con sus debidas proporciones. Vamos a ver qué exporta México. Sobre todo automóviles, petróleo, computadoras, autopartes, camiones, teléfonos, conductores aislados para electricidad y televisores. Imagínense. Ahora, hay quienes dirán, oye Cape, pero fue gracias a Andrés Manuel. Aquí les voy a pasar los datos del TLC. Trudeau le pidió a AMLO que interceda para que Canadá siga en el TLC. Esto fue en septiembre 28 del 2018. Porque Estados Unidos quería un tratado bilateral solo entre Estados Unidos y México. Trump se puso duro con Canadá. Trudeau todavía era presidente Peña Nieto, pero el ganador de la contienda electoral, el presidente electo era Andrés Manuel. Prácticamente ya lo veían como el presidente. A Peña Nieto lo mandaron a volar por allí. Andrés Manuel López Obrador aseguró que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, le pidió que interviniera para que su país no salga del Tratado Libre de Comercio. Precisó que Justin Trudeau, o Trudeau como quieran decirle, le solicitó que México utilizara sus buenos oficios para que haya entendimiento con los Estados Unidos. Él lo que me pidió es que interviniera para llamar al gobierno de los Estados Unidos al entendimiento. Nos comprometimos en eso, pero solo utilizando buenos oficios. En los dos casos, porque queremos llevar una buena relación con Canadá. Esto fue lo que hizo Andrés Manuel. De allí, el nuevo TLC acorde con las metas de AMLO. Tratado impulsa derechos laborales, protege soberanía energética y propicia una nueva política industrial. Esto fue del 2 de octubre. El nuevo acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá, que prevé reemplace el vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, permitirá el fortalecimiento del mercado interno. Obrador quería que este Tratado de Libre Comercio tuviese ganar-ganar. O sea, que México no fuese, como todo el tiempo lo fue antes, pisoteado por otras economías. Este también, López Obrador, dice, celebra a AMLO que queda a salvo la soberanía de México durante la renegociación del TLC. Andrés Manuel es el único que no quiso entrar al Tratado de Lima cuando Estados Unidos quería desconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Inclusive la Unión Europea se presenta aquí con el presidente Andrés Manuel. ¿Y qué dice él? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Le comento un dato histórico al presidente de España, en donde en la época de Benito Juárez nos trajeron a alguien de Europa para que gobernase. Dice el presidente, yo no quiero que pase eso. Nadie debe de meterse en asuntos internos de un país. ¿Cómo el efecto AMLO destrabó la difícil renegociación del TLC entre México y el gobierno de Donald Trump? Este es BBC News. Este sí es una página que pueden decir, es totalmente ajena a que digan, es izquierdista, etc. Todo cambió el primero de julio, hasta ese día las renegociaciones del Tratado Libre Comercio de América del Norte estaban virtualmente suspendidas. Aunque existían avances en algunos temas, había incertidumbre sobre el destino del acuerdo comercial, el más importante para el país. Pero la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección del primero de julio movió por completo el escenario. En pocos días las pláticas entre las delegaciones de México y Estados Unidos se reanudaron con celeridad, sobre todo con los temas más controvertidos. Así este lunes el presidente Donald Trump anunció el acuerdo de renegociación, el Telecán o NAFTA, como se le conoce por sus siglas en inglés. Inclusive el propio Carlos López Obrador para el Universal escribió una columna sobre esto, el guiño de AMLO a Trump que desaturó el TLC. Todo el mundo sabe que la entrada del equipo López Obrador a la renegociación del TLC le sacó el estancamiento y le dio un acelerón. Se atribuyó eso fundamentalmente a la legitimidad de la victoria electoral del futuro presidente de México y la popularidad que lo respalda. Hay algunos temas de fondo que motivaron a la administración de Donald Trump a reactivar las mesas de renegociación. En fin, inclusive los detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador lo habían reconocido. Bueno, señores, decían que la economía se iba a estancar, que íbamos a ser como Venezuela, que el dólar iba a llegar a 25 pesos, el dólar bajó, hay más inversiones. Andrés Manuel López Obrador fue el que pudo destrabar este Tratado de Libre Comercio. Hoy se dan noticias con datos precisos, exactos, que ustedes pueden verificar. Son datos públicos que por primera vez en su historia le gana en exportaciones a un país primermundista. Por primera vez en la historia no lo dice Campechaneando, lo dice el economista, lo dice también las estadísticas del Inegi, las estadísticas de Canadá. El propio detractor, Carlos López de Mola, pueden ver el universal, el financiero, el economista, que otro lo puso la revista Forbes. Donde ustedes quieran, estos señores es el resultado de un gobierno que busca primeramente ser autosuficiente. Segundo, tener relaciones con otros países, no únicamente estancarnos con los del norte. Empezamos a tener relaciones cordiales con Europa, con China. Ya ven que el secretario de Turismo tiene una relación muy cercana con el embajador de China. Próximamente va a haber un tianguis turístico en Acapulco. Viene la gente de China que está muy interesada en el Tren Maya. En lo que puede haber en el sureste de México, los chinos son los que mayor dinero llevan a un país. Son una superpotencia. Entonces, amigos, poco a poco, el día de ayer el presidente estaba platicando con las madres de los desaparecidos y decía que hay que atacar aquello que generaba que las conductas antisociales surgieran. Desestabilidad económica, falta de oportunidades, el asignamiento, que es el exceso de gente en un solo lugar, lo que genera envidias, vicios. Ahora Dresmal dice, vamos a atacar eso, ¿cómo? Con deporte. Es el presidente que está apoyando más el deporte. Por eso eso que los abucheos en el campo de béisbol. Donde había puro fifí, ya descubrimos que estaban los priistas en los primeros palcos, cerca de donde estaban las cámaras, por eso se escucha bastante. En segundo lugar, darle becas a los jóvenes. Doble pensión a los adultos mayores. Buscar el primer empleo con jóvenes construyendo el futuro. Los empleos que se van a generar en el millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, en la próxima construcción del Tren Maya, en la nueva refinería en Dos Bocas Tabasco, en el Istmo de Tehuantepec, en la zona libre más grande del mundo, al norte de nuestro país. Ya hay datos de su trabajo. ¿Cuánto lleva Andrés Manuel en el poder? Hoy estamos a 25 de marzo de 2019. Entró el primero de diciembre. Diciembre, enero, febrero, marzo. Ya casi abril. No ha cumplido ni cuatro meses. Ya hay austeridad republicana. Ya se le quitó privilegios a senadores, a diputados. La pensión vitalicia a expresidentes. Gastos excesivos, sobre todo a aquellos funcionarios públicos que tenían seguro particular. Hablamos, señores, de que el presidente está con todo. Realmente me alegra mucho este tipo de noticias, porque aquellos que no confían y que quizás están diciendo, Campe, ahora gracias a lo que está haciendo Andrés Manuel, tengo como esperanza. Y esa esperanza se nutre por las acciones que ha llevado a cabo y generan que tú no caigas en depresión, quizás, en hacer actos antisociales, cometer actos ilícitos, porque dices que ya estoy desesperado. Mucha gente dice, vamos a aguantar un poco más, vamos a tener calidad de vida, vamos a tener seguridad social, seguros. No solo el seguro popular, vamos a tener IMSS, ISTE, con los medicamentos completos. Nada de que tienes que ir a comprar a la farmacia. No. Aparte de eso, próximamente ya va a llegar la Guardia Nacional, ya están las primeras prácticas de cómo se va a movilizar la Marina, el Ejército, la Policía Federal, para dar tareas de seguridad pública, cosa que solo le pertenecía a las policías estatales y municipales. Ahora no. Van a entrar estos cuerpos de seguridad con más fuerza, equipamiento, coordinación e inteligencia, a salvaguardar la integridad física de todos ustedes. Entonces, ¿se está avanzando? Por supuesto que sí. Aquellos que se negaban a ver esta realidad, ahora es innegable. ¿Ahora qué van a criticar? Señores, dale me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Capetchan Eando y te invito a ver mis otros videos.